Todos nuestros compañeros crecen y se alejan Como los planetas ¿Quieres que te cuente todo lo que de mí ha sido si no estoy contigo? Tengo que buscar trabajo, ser más atractivo, hacer más amigos Todo está destruido, mi corazón hundido, la rabia entre mis piernas Y todas las noches del centro me miran, se asustan y giran Soy hombre o soy mujer Si cada noche destruyo mi vida Te juro que un día te busco y te vuelvo a ver Oh, 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 te vuelvo a ver Oh, 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 te vuelvo a ver Solo quiero que me quieras Escuchar y mueras Que no te pasa nada Todo está destruido Mi corazón hundido Mi rabia entre mis piernas Y todas las noches del centro me miran, se asustan y giran Soy hombre o soy mujer Soy hombre o soy mujer Soy cada noche destruyo mi vida Te juro que un día te busco y te vuelvo a ver Oh, 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 te vuelvo a ver ¡Gracias!